Con una visible aceptación por parte del público juvenil, se efectuó el quinto encuentro Ciencia de Closet, cuyo programa se basó en cuatro pláticas de temas científicos y sociales. En esta ocasión tuvimos a dos investigadores, que es el doctor Alberto Ochoa, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la doctora Nidillare Jevia, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y tuvimos dos estudiantes, que son las que van a comenzar ahorita en el momento. Una es estudiante de la doctora Nidillare, y el otro es miembro también del grupo, es estudiante de Biología. Son temas muy, muy relevantes, sobre todo la parte de Internet de las Cosas, manufactura inteligente. Es un tema muy, muy de moda, pero hace falta mucha difusión de ejemplos concretos, que vengan investigadores y nos hablen de lo que hay allá afuera, para que todos estemos enterados de buena fuente y no haya malentendidos o mitos. Entonces, esa es la razón por la que hacemos este tipo de encuentros. Nidillare Evia, una de las exponentes del evento, aplaudió la labor de la asociación. Mira, el título de mi plática fue Te amo con todo mi corazón. Fue un tanto intencional, porque el tema que a mí me interesaba era ver todo el análisis, todo el estudio y toda la importancia de lo que es estudiar nuestro cerebro como seres humanos. Entonces, ahí fue un poco intencional, en donde lo que sería sobre todo la neuroimagenología, que es un área que trabajamos en el IMAS, en lo particular es un área de investigación mía, en donde tratamos de hacer todo el análisis de imágenes médicas, sobre todo cerebrales, para poder detectar ciertas patologías, para tener una herramienta computacional al experto en la toma de decisiones. Entonces, actualmente en la tecnología tenemos bastantes desarrollos. Más que estar del lado de ver el desarrollo o de aplicarlo, mi invitación es a que estemos del otro lado, en el desarrollo de todos estos sistemas inteligentes o clasificadores automáticos, que se estén enfocando a ciertas patologías, a segmentación de regiones, a reconocer patrones en cuanto a patologías cerebrales. AJC invita a cada uno de nuestros seguidores a estar pendientes de sus próximas actividades en la ciudad.